Bueno, y ahora de postre, estas golosinas que les traje del pueblo donde nació mi bisabuelo. Dale, ¿qué es esto, chino? ¿Eso nos trajiste allá, rata? ¡Chino y rata! Le dije mil veces que mi familia no es china, es de Japón. ¡Ja-pón! ¿Alguien sabe cómo se dice pelo sucio en chino? ¿Cómo? ¡Chin-chan-pú! ¡Chin-chan! ¡Chino! 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 Proven que es riquísimo. Va a cambiar la vida. ¡Qué boludo! ¡Cuareguay! ¿Nani? ¿Nijo? ¿Hanes y mazuca? ¡Guau! ¿Has así rica te hiciste mazu? ¡Hanatamur ni hongo! ¡Hanes y mazu! ¡Subarashi! ¡Ni-chan! ¡Y! ¡Ni-chan-zú! ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Fukuvenga daizuki! Anatta wa boruro